Yo pensaba verte abajo con Quinteka y luego te dije, ok, qué raro, porque supuestamente vino por uno y luego estás en acá con otro y digo, ya, pero eso es raro. Ya, cuando tú dormiste con Quinteka, han tenido un contacto físico, o sea, tipo una chupadita de... ¡Oye! Por qué me mentiste ese día, que te pregunté, oye, pero qué fue, qué hay, y le dije, ¿por qué viniste? Pues no, le dije así, ¿no? Y me dijo, no, no le digas nada a Cidre, yo he venido por Quinteka, yo dije, ah, bueno, pasa nada más, pues no, me dijo, no le digas nada a nadie, no le digas nada. Que más rato Quinteka me dice, voy a venir a un favor, pues, dile a la vida que no me la deje, pero ella me ha dicho que tú le has invitado, no, que yo le voy a invitar, ¿y yo dónde le he invitado? Y yo dije, entonces, ¿por qué me mintió? Si él no le ha invitado, yo no le he invitado, entonces Quinteka, si invito solo. Sí, sí, y yo abrí la puerta como babosa, y me dijo, no, no le digas nada a nadie, no le digas nada a nadie. La cosa es que me invité sola, me invité sola. Y luego él me reclamó y me dijo, pero ¿por qué le doy la puerta? ¿por qué no le doy la puerta? ¿Por qué no le doy la puerta? Soy una tienda, pues. Y luego ese mocha chat, me exigieron, entonces yo y yo no fue la mocha chat de mi vida. A mí lo que fue ese chat es que me saqué entre mamás. A mí eso me molestó porque sonó en mi casa. La respuesta, tu respuesta es que. Para él te voy a ayudar a la chica, oye, escúchame, ya, está bien, está bien, está bien. Respuesta se filtró en chat. ¡Uy! Ya, ayuda, dale, ya. ¿Qué le tiene? También me está atacando a mí, oye, esto me va a estar realmente. Está, está cagada, sacada. Oye, me parece, de verdad, es que le conto la cosa que está hablando, la cosa. Pero papi, o sea, escúchame. Te está convirtiendo en una persona que de verdad no es. ¿Qué pasa? ¿Por qué le hablas? ¿Crees que deje que le pregunte a tu hija? ¡Está borracha, no sabe qué preguntar! ¡Pero un poco de duda, por qué mierda! No, yo quiero que le diga, porque yo estoy mojada. Sí, creo que soy mojada. ¿Y tú, por qué saltas? ¡Besas! 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 ¡Estamos saltando yo con Nutella! ¡Ah! ¡Ah, de verdad, sí! ¡Estamos saltando yo con Nutella! ¡Porque no me parece! ¡Puta, no! ¡Yo creo que las preguntas son personales! ¡Ay, esto es esa! ¡Ya! Yo creo que... Escúchame, Pepe. Yo creo que las preguntas... Escúchame, Pepe. Yo creo que las preguntas son personales. ¡Claro! Yo creo que las preguntas son personales. Ya, ya que Doniria es muy específica... ¡Claro! Yo estoy aburrido. ¡Hala, no! No quiero contar. ¡Ay! No, no puedo. Ya, yo... ¡Shot! 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 ¡Shot por mostrar la mano y no tirar las piedras! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Shot! ¡Ah, no! Pero escucha, mira, así como yo he hablado, así tú no puedes hablar. Es que yo no soy cabrón con la gente, pues. Pero estás siendo cabrón conmigo. ¡Claro! ¡Ya, mira! Porque... Porque... Cuando estaba como la Deba acá, estaba conversando algo, tú me entraste y dijiste... ¡Voy a bañarme, Bárbara! No te dije así. Y yo le dije, ¡eprétame tus sandalias! Escucha, Beba, ¿eprétas tus sandalias? ¡Ya te dije! Y agarraste y te metiste al baño como... y me miraste con cara de foto. Y yo dije, bueno, me voy. No quiero entrar. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ya! Ya, te voy a responder con tu story ahí, ¿eh? ¿Por qué? ¡Story time, por favor! ¡Story time! ¡Story time! ¡Story time! ¡Mira, ya escuchá! ¡Ya escuchá! ¡Ya escuchá! ¡Ya escuchá! ¡Ya escuchá! ¡Ah, no! ¡Oh, de puta madre! ¡Causa! ¡Pero por qué suerte! ¡No, va a contar! ¡No, va a contar! Escucha, ante todo esto no va a ser en YouTube. No va a ser en YouTube. No va a ser en YouTube social. Así que... Y yo no voy a decir no. No, o sea, yo no quiero decir nada más porque tengo fuleras pero yo no soy cabona. Pues ustedes son cabones conmigo. ¡No! No, para nada. Sí, para nada. Sí, para nada. Sí, claro. Se nota. Ya, bueno. Cuando yo me fui de acá recién los primeros dos o tres días, me estaba bañando acá adentro porque el baño de abajo estaba sucio. Entonces no tenía sandalias y la llevaba suave. Me pedía sus sandalias siempre. Ya cuando el baño de abajo se limpió, ahí recién me llevaba sus sandalias. Último, Patrick, me presté las sandalias de Nutella, las negras. Y ya con eso me estaba bañando abajo. Pero solamente fue eso. Yo pensaba verte abajo con Quintet, que luego te dije, qué raro, porque supuestamente vino por uno y luego estás en acá como otro. Y ya, me pareció raro. ¿Qué? ¿Igual? O sea, eso conversan, ¿no? ¿Qué? No, después no conversan. ¿Qué? No, después no conversan. ¿O qué? No sé, yo no he dicho nada. No, claro, claro. Yo solamente he dicho qué raro. Bueno, en fin, chapeé las sandalias porque tenía que bañarnos abajo, pero no. Oye, y por último, si él está rebotando de cuarto en cuarto. Qué chucha. Qué chucha. Qué chucha. Claro, el sexo, qué rico. Punto. Todo queda aquí en la casa. Yo creo que... Pregunta siguiente. Ahora, Onira puede preguntar cualquiera. Pero era algo entre nosotros. O sea, no tienes por qué decirlo. Hace que ella te sienta mal y que la gente piensa que bañó por gusto. Pero no me habían dicho nada a mí, pues. Pero eso no puede hablar en el estrés o no. ¿Tú crees que estaba bien así? Pero ella también te siente mal. ¿Por qué? Porque Bárbara... Pero era algo entre nosotros. Porque Bárbara y Onira es una amiga. O sea, es cosa que en la casa... ¿Qué? Te hiciste un par de veces acá. Pero no es que yo... O sea, sea... Y a mí nadie se vamos a mí. Claro, nadie se vamos a mí. Claro. Sí. Tú sabes. Tú sabes lo que hablamos entre nosotros. Eso no puede salir. Y ella dice lo que hablamos entre nosotros. Porque eso le hablamos entre nosotros. Que no podía entrar nadie. Yo no sabía de eso. Tú sabes que acá en la casa nadie puede abrir la puerta a nadie. Ah, eso sí. Pero tú sabías de ese chisme. Y de tantos detalles. Ya, la cosa es que ella dice eso cuando no debe decir eso. Me hace calma la mente a ella también porque... Ya, y lo que yo hice sobre el que había salido. ¿Qué cosas? Lo que yo estoy haciendo en la fiesta. Pero no, no me he hecho nombre. 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 ¿Qué estudia? Si nadie sabe nada. No me he hecho nada. Escuchame. Yo creo que acá se están presentando cosas. Obviamente que nadie sabe. Ni nosotros. Yo no estoy entendiendo. Y otra cosa. O sea, chicas. O sea, ustedes. O Nidia. Tú. Bárbara. Nutella. Quintet. Cabri. No están obligadas a responder. Si no quieren responder. Claro. Y listo. Tú también no estás obligada a responder. Si no respondes, tomo tu tequila. Nada más. Es que ella no me ha hecho una pregunta. Ella me ha hecho una confesión. No. No hay preguntas. No hay preguntas. Yo pensé por qué me perdiste. Ella no me ha hecho una pregunta. No me ha hecho una confesión. Yo también le he hecho una confesión. Ya. 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 Deja que se desarrolle la mujer. La flaca, mano. Deja que se desarrolle. Deja que se desarrolle, tío. Ella es mayor. Ella sabe lo que va a decir. Va a responder, mano. No. O sea, yo vivo como her anchor. No, no morría. Porque tú tienes que decirle. Shhh. Parece una vieja chimosa, weón. No me ha dicho nada. Te quedas un minuto ahí, mano. De verdad. Es que no me ha dicho nada. Que se desarrolle, tío. Tu sabes que esta onda es loca, esta onda es agresiva Ay ya fue, ya pregunta Ay ya fue, por que estas todo? Escucheme, eh chicos, escuchen, va a venir el pico ahorita Ya están caminando el pico Ya, pero bueno, ya Bri pregunta Ay, que fue? Ayuda a la piensa, te lo hago Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oye! Aquí entra el baño, no es que se haga Uy, no caigo tu vasca Escucheme, ese baño no tiene... Ay, cuidado! Oye, esta calata, boludo! Esta en caer Wushin Uyutsu Escucheme, esta que hace su invocación Fede Bueno, vale, tiene que... Oye, esta que invoca a Goku, mando el Kakaroto No, no, no Esta tranquila Yo no puedo estar tranquila Yo no puedo estar tranquila A ver, Bri Ya, vale Puta madre Es que... Normal, dale, quémame Ya, cuando tu dormiste con Quinteka Wow, ya Te gusta Quinteka, no? No, no me gusta Quinteka Hay confianza Hay confianza Somos amigos de hace años y... Es de puta madre Ya, cuando tu dormiste con Quinteka Han tenido un contacto físico O sea, tipo una chupadita Oye! O sea, perdón, perdón, perdón Un contacto físico, una chupadita No, perdón, perdón O sea, un besito O sea, un besito Un claxon No, no, no Una chupadita De repente... Dormimos en mi casa Este... Quinteka Quinteka y yo Y nos dormimos porque Puch Estábamos así, súper ebrios Y ya, pues... Ah, solo son más Ah, ya, ya Qué chupadita Es más, entre ellos se abrazaban Y yo estaba así con mi gato Ah, Puch, ella se pudeando, tú no? Claro, exacto Y yo Puch, allá me taparé las orejas Nada más Faltó de ser el más cachudo, güey, va Oyeee ¿Qué es? El más puto El más... El mentiroso El más pesado, pero faltó el más... El más cachudo también, no? O sea, no entiendo O sea, tú me estás diciendo a mí El más puto El más cachudo No, o sea, faltó que digas Que alguien diga El más mentiroso El más puto El más... Pisado Y el más cachudo Y el más cachudo también, pues ¿No? ¿Y quién es el más cachudo para ti? DRAEME JAWS Ella dice que todas las cubras Que lo tengo ¿Yo? ¿Eso? Eso es lo que yo entendí No, faltó decir que ella dice eso también Porque la jaja dice el más cachudo Pero, escúchame, Diana Diana, Diana ¿Tú piensas en mí? Yo no he dicho nombre, huevoto Te lo estoy de solito ¿No piensas en mí? No sé Mira, yo solamente sé que si te dicen cachudo Si ha sido cachudo, no, yo no sé Obviamente tampoco te he preguntado Ya, ¿Hachifales? Ya, ha sido cachudo Ya, te voy a preguntar a ti